Estuvimos en María Teresa, donde pudimos cumplir firmando un convenio para hacer la readecuación de un importante canal de desagüe que pasa por esa ciudad. Fuimos a visitar la obra de San Eduardo. En Melincué estuvimos viendo cómo avanzan los temas de protección, de liberación de la Ruta 90. Luego estuvimos en el Hortondo, donde ya iniciamos una obra de cloaca importante. Y finalmente, aquí en esta localidad, estamos finalmente firmando un convenio que mejore y complete el desagüe sobre la Ruta 6S en la curva, que era como el cuello de botella de todo lo que es el desagüe de esta localidad. Y de esta manera, con esta obra nueva que se va a hacer, una nueva alcantarilla, hemos aportado 800.000 pesos para que, por administración delegada, sea la comuna la que ejecute esta obra. En cuanto a la Laguna de Melincué, la liberación de la ruta en principio, desde la comuna no estaban muy conformes con esto. ¿En qué está esa situación? Sí, quedamos en que de aquí a dos semanas vamos a presentar un plan integral de todas las acciones y actuaciones que se van a hacer en la laguna, en las obras de defensa de la localidad de Melincué. Hay que, es importante sumar que nosotros vamos a tener una nueva estaciones de bombeo, que vamos a licitar más de 80 millones de pesos con aportes del Fondo Hídrico de la Nación. Vamos a, hemos completado la defensa oeste, hemos completado y vamos a completar la defensa sur y vamos a liberar la traza de la ruta 90 en aquel sector que no complique la situación de la ciudad de Melincué. Así que, y vamos a ir siguiendo de acuerdo como baje, obviamente, la laguna de Melincué. Así que, va a ser una obra y unas actuaciones que se van a hacer en acuerdo y en consonancia con las instituciones de Melincué y también con el presidente comunal. No sé si tuvo la chance de estar viajando por la ruta 33, sabemos que es competencia nacional, pero las obras de la autopista vienen muy atrasadas. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Tiene información para brindar con respecto a, bueno, está colapsada por los camiones en este momento, pero bueno, está demorada también la conversión en autopista? Sí, realmente con preocupación porque una obra que se había priorizado, que es el tramo Rufino-San Eduardo, se licitó, se adjudicó, no ha iniciado la fecha, preocupados por eso y con expectativa por la licitación que hace el gobierno nacional el próximo viernes 20 que abre lo que es el modelo de participación público-privada donde ahí se licita la obra de autopista de San Eduardo hasta la A012. Así que vamos a ver si tenemos novedades este viernes y de todas maneras es la agenda que tenemos con el gobierno nacional y que el gobernador, cada reunión que tiene con el ministro Driechi son los temas que estamos verificando. Gracias. 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 Gracias.